Y este domingo cita deportiva con la igualdad. Con dos circuitos, uno infantil y otro de 5 kilómetros, Comisiones Obreras celebrará la sexta carrera popular con este objetivo y en lugar los ejidos de la feria. Para las inscripciones de última hora habrá habilitada una mesa. La entrega de dorsales se realizará a partir de las 10 de la mañana en el porche del Colegio Feria Isabel Bonal. Todos los beneficios se destinarán a la Asociación Ágora Feminista de Albacete. ¡Gracias!